hola hola yo soy mafer y esto es chicas cosmo a estas alturas prácticamente todo el mundo sabe que la nueva sirenita para la versión live action del clásico animado de disney pues se trata nada más y nada menos que de una actriz afroamericana lo cual sinceramente ha generado una verdadera ola mediática totalmente imparable dividiéndose en dos grandes grupos los que aman la idea y los que simplemente no pueden apoyarla pero que estará sucediendo realmente esta chica se merece ser la sirenita que te parece si juntos lo descubrimos es por esto que en chicas cosmo te presento quién es halle bailey la sirenita que nadie quiere estos datos te harán cambiar de opinión así como lo escuchas y según informó disney hay una muy buena razón o una razón sumamente importante por la cual decidieron escoger a la actriz hayley bailey para interpretar ariel según comentó el director de esta cinta rob marshall después de una amplia búsqueda nos quedó completamente claro que halle poseía la rara combinación de espíritu corazón juventud inocencia y sustancia además de una gloriosa voz que son cualidades intrínsecas y necesarias para interpretar este personaje icónico pero ahora la duda que nos surge es de dónde salió esta chica qué te parece si empezamos halle es una chica de 19 años de edad que ya comenzaba a hacerse de un nombre en hollywood muchísimo antes de que disney hiciera que su nombre apareciera en todos los titulares su carrera comenzó por allá del 2012 cuando ganó el concurso de next big thing para radio disney junto con su hermana chloe sin embargo el éxito no llegó de manera inmediata tuvo que pasar un año de hacer muchísimos vídeos precisamente al lado de su hermana para su canal de youtube donde presentaron un montón de covers de canciones famosas para que alguien las descubriera y decidiera apoyarlas y lanzarlas al estrellato y sabes quién es ese alguien que la descubrió pues nada más y nada menos que nuestra queridísima queen bee así es beyonce fue quien puso sus ojos en ella y en su hermana y la verdad es que estamos seguros que esta chica sabe lo que es talento así que hay que tenerlo en cuenta pero no sólo eso beyonce se convirtió desde ese momento en su madrina y la protegió cuidándola en su sello discográfico de ahí sólo fue cuestión de tiempo para que comenzara su carrera profesional tal fue la entrega por parte de estas chicas que en el año 2016 el dúo de hermanas llamado chloe y halli formaron parte de su gira como teloneras y mientras tanto seguían en ascenso a través de sus vídeos en youtube el siguiente paso fue ser nominadas al grammy por mejor artista revelación lo que incluso las llevó a cantar en el super bowl pero si creías que esta chica solamente era cantante déjame decirte que eso no es cierto en materia de interpretación o me refiero las bases como actriz que tiene ella ya cuenta con una gran experiencia pues en el pasado ya había aparecido en varias versiones del spin-off de la comedia black ish titulada grown ish y que se emite en un canal de televisión por cable en los estados unidos propiedad de walt disney company la verdad es que si analizamos todos estos datos halli bailey no es una chica que haya surgido de la nada así que estamos seguros que tiene muy buenas bases para darnos una gran interpretación de la sirenita sin embargo parece que ni todo lo anterior termina de convencer a los fans del clásico animado halli bailey se ha convertido en el blanco de lo que muchos califican como ataques racistas pues hay personas que simplemente no soportan la idea de una ariel afroamericana las redes sociales se han llenado de críticas burlas chistes memes e incluso hashtag para demostrar la inconformidad que el público siente por la elección de la actriz todo esto bajo argumentaciones como no se apega a la versión clásica infancia arruinada no somos racistas sólo queremos ver a un ariel blanca y pelirroja tú qué opinas de todo lo anterior crees correcto que simplemente porque halli no tiene ni el color de piel ni de cabello que tiene la sirenita del clásico animado no se merece la oportunidad de demostrar que es una excelente actriz me encantaría saber tu opinión como siempre espero que este vídeo te haya gustado le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima